Hoy también ha habido mucha actividad en Michoacán y en el estado de Chiapas 2.4 al suroeste de Álvaro Obregón a las 11.8, un minuto antes, a las 11.7, 3, magnitud 3, que se llamó la atención porque fue la que se sintió con fuerza y el de las 11.6, 2.8, se fueron seguiditos básicamente, 2.8, 3 y 2.4. Gracias Luis por ese reporte. Buenas noches Carlos, me dicen personas que yo se los sentí, trabajó en un hospital cerca del metro Juanacatlán en el piso 10 y si sentimos los vecinos, casi son vecinos María Luisa, dice, el primero fue como si fuera trepidatorio, nosotros dos oscilatorios, pero ya radio, ya le comentó, incluso pensamos que eran movimientos del hospital. Aquí hay algunas opiniones que nos dicen que pueden antiguarse también los daños a obras, por ejemplo a Adriana, nos dicen que podemos revisar si esto tiene que ver con las zonas del metro que dinamitan. Muchas gracias también a Adriana Contreras, me dice, como siempre, un carrasco, ya le estamos respondiendo a Adriana, como que no. Ahí estamos, ahí estamos. No sé, ya los mensajes, pero siempre estamos revisando eso. Muchas gracias también a aquí Miguel, me hace llegar a unos videos sobre lo que ocurre con algunos motociclistas en la México. Mucha gente con algunas hipótesis, también existe esta explicación de la fosa de Michuca, que está en el occidente de la Ciudad de México y que tiene una pequeña falla. Cuando esa falla se reacomoda es en la mayoría de las ocasiones cuando se perciben los signos justamente en la Ciudad de México. Vamos a estar atentos a la locura y en cualquier ropa también estamos atentos a sus mensajes. Vamos a la pausa y regresando, veremos cómo se desarrollaron los festejos de las apariciones guadalupanas. Y por supuesto que también empeoró, que no lo pudieron notar, lo pudimos notar todos, empeoró la calidad del aire en el Valle de México después del uso de tanta pirotecnia. Le vamos a decir las zonas más afectadas. Vamos a decir las zonas más afectadas. La caída de la ropa, yo la mamá, me sale a quedar mal. Ariel con el diagnóstico, su nueva bienfinoa, elimina las manchas y emocionadas en todas sus lavadas. Y deja limpiar todas sus ropas sin maltratarse. Ariel, ¿quién te puede? Vamos a ver si te puede. Y vamos a decir las zonas más afectadas. ¿Se ponen una buena. ¿Se ponen una buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.